Soy Javier Corral, senador electo por el principio de representación proporcional y me encuentro en el Pleno del Senado de la República en la sesión constitutiva de la próxima legislatura, la sexta, décima legislatura federal. Ha circulado una versión que es absolutamente falsa, de que fui detenido, que intenté ser detenido. No es así, he estado participando en la reunión primero del grupo parlamentario y luego participaré en esta sesión constitutiva y tomaré protesta como senador de la República.